El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera imaginariamente indignante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando. Lo que ella quiso decir es, tanto el coral blanco y su medio ambiente está siendo contaminado de forma indignante. Esto significa que estamos maltratando el hábitat natural del Dendroguira Cilindros. Y esto podría ser muy peligroso. Veamos. La agua verde puede servir como combustible, el carro se va a montar el petróleo realmente. Y si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas, náhuatl. Y son maternas tecas, porque es lo que conservan todo. Lo que quiso decir es que el alga verde podría ser un buen sustituto de combustible. Y si lo implementamos, nuestros autos no necesitarían del petróleo. Si los gobiernos aprovechan bien estos recursos, al igual que la energía solar, podríamos evolucionar. También hay que trabajar en conservar las lenguas indígenas, como el náhuatl. Pues, al preservar esta cultura, podemos ayudar a preservar nuestra historia. Es desmoralizante lo que está ocurriendo con el coral blanco, al igual que con otra fauna marina, como los tiburones, que son mutilados y abandonados en el océano. Todo esto está ligado a la contaminación. Este es el verdadero problema y tenemos que hacer conciencia. No, no nos falta un puntito, nada más que no queremos razonar, no pego, no grito, no empujo en el metro, que me avientan, no entienden eso, menos esto, porque yo sí tengo ese IQ. Solo falta hacer un poco de conciencia, pero como sociedad nos cuesta tener pensamiento crítico. Si no se mantienen las formas de conducta en otras esferas sociales, por ejemplo, el transporte público, mucho menos podrán entender un problema de esta magnitud. Al menos yo sí tengo la capacidad intelectual de comprenderlo. Nunca, 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 no sé qué tengo, no me importa y adiós, soy una persona no. Bueno, la verdad es que no tengo idea de cuál es mi nivel intelectual y a decir verdad, esto es completamente irrelevante. Me despido no sin antes recalcar que yo soy un ser humano común. Hasta la próxima. Bueno, vámonos, Milary, vente, vámonos.